Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo César Carreón, director de Solma, y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre cómo el Kanban de reposición, el Kanban de producción, el supermercado y la ruta de materiales trabajan juntos. Así pues, comencemos. Lo primero que debemos hacer es nivelar la demanda. Gracias a la nivelación de la demanda, conoceremos cuál es el promedio diario de piezas que debemos producir. Una vez que hayamos definido esto, podremos empezar determinando la cantidad que tendrá nuestro supermercado de producto terminado. Otro punto que debemos considerar es que necesitamos definir en dónde estará el trigger o punto de reorden para ligar el Kanban de producción con este supermercado de producto terminado. Hay muchos y muy distintos tipos de señales que podremos enviar al proceso previo, pero para efectos didácticos utilizaremos un triángulo de producción, el cual se deberá enviar al proceso anterior. Este inventario mínimo debe ser suficiente para poder surtir cualquier requerimiento en tanto que el proceso anterior está produciendo lo indicado en el triángulo Kanban de producción. El triángulo Kanban de producción sustituye al programa de producción. Al recibirlo, el proceso anterior sabrá cuál será el tamaño de lote que debe producir para poder rellenar el supermercado de producto terminado. Con esto, ligamos el requerimiento de nuestro cliente con el Kanban de producción que se envió al proceso anterior. Cuando el responsable de producción recibe el triángulo Kanban, lo que debe hacer es mandar llenar la línea de ensamble a través de las tarjetas Kanban de reposición. Hay muchas señales Kanban que pueden utilizarse para rellenar el material de una línea de ensamble, pero para efectos didácticos utilizaremos tarjetas Kanban para el Kanban de reposición. Estas tarjetas se le van a entregar al materialista de la línea de ensamble que irá a cada uno de los supermercados correspondientes con el objetivo de tomar el material necesario para poder rellenar la línea de ensamble de acuerdo en lo indicado en cada una de las tarjetas Kanban de reposición. Este materialista debe seguir una ruta ya establecida con el objetivo de mantener el trabajo estandarizado y seguir la cadencia de la línea para evitar tener tiempos muertos por falta de material. La ruta de materiales debe incluir tener un tiempo para completarse y un camino establecido para asegurar la implementación de trabajo estandarizado también al personal de materiales. Cuando el materialista regresa con el material, rellena la línea en cada uno de los espacios, teniendo la opción de acomodar la tarjeta Kanban dentro del empaque de material para que cuando se utilice, sea el mismo operador que coloque esta tarjeta en algún poste Kanban para que en el siguiente ciclo de ruta de materiales pueda ser surtida. Al hacer esto, me asegura que solamente se surta la línea siempre y cuando haya consumo. Si no hay consumo de material, no debería estarse surtiendo ninguna tarjeta Kanban. Y si el materialista llegase a terminar la ruta antes de lo establecido, debe esperar hasta el inicio del siguiente ciclo. El materialista tomará los números de parte necesarios de un supermercado similar a como se hizo en el de producto terminado. Para efectos prácticos, utilizaremos un supermercado de piezas pintadas. En algún momento, este supermercado de piezas pintadas va a alcanzar el nivel mínimo necesario para detonar el trigger que hará que se envíe un triángulo de producción Kanban al proceso de pintura. El responsable del área de pintura, al recibir el triángulo Kanban, hará exactamente lo mismo, continuando el ciclo y asegurando así que solo se produce cuando hay un requerimiento del cliente, ya que estamos buscando eliminar la sobreproducción, reducir los inventarios y evitar tener tiempos muertos por falta de material en mis líneas de ensamble. En esta explicación, platicamos acerca de cómo el Kanban de producción se liga con el supermercado de producto terminado, con el Kanban de reposición que se liga con la línea de ensamble y cómo la ruta de materiales nos puede ayudar para surtir adecuadamente cada uno de estos elementos. Si te gustó este video, no olvides darle compartir para que tus amigos nos conozcan. Yo me llamo César Carreón, director de Solma. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.